Herrera, de Sábato, Tamonte, a continuación Gastón Fernández, continúa la gata Fernández, el cambio vino para Sánchez Miño, el centro, el rebote en Villanueva, laterales para estudiantes, lo apronta Sánchez Miño, Auski, 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 insiste Auski el rebote, media vuelta, le quedó loco a la gata, gol, gol, de Estudiante de la Plata, la gata y el gol, Gastón Fernández a los 23 minutos del primer tiempo, arriba el Pincha, en Bahía Blanca, el Pincha quiere Copa Sudamericana, Gastón Fernández empieza a abrir la cuenta, Olimpo 0, Estudiantes 1. Se paró en un lugar ideal para poder convertir, porque él está jugando muy atrasado, muy cerca de Damonte, sin embargo aquí esperó, entrando al área chica, aquella jugada que se despeje la zona, estaba el tránsito congestionado por la izquierda, Auski participó de esa jugada, finalmente estaban todos mirando esa pelota, donde estaba Rosales, donde estaba Auski, allí miraban, ese sector solito, Gastón Fernández entró, la tuvo que solo empujar, para que ingrese, Jean Payne estaba en otra cosa. Se va Acuña para el empate, va Acuña, Acuña, atapó Navarro, Navarro. Se adelanta Junque, Damonte, Israel Damonte, para mí el mejor del partido Damonte, para mí. El centro viene contra el área, siempre vio un ubicado. Siempre. Siempre. Siempre pelota destino, haciéndolo relevo correctamente, ofreciéndose como salida. El más regular del partido fue Damonte, para mí. De Sábato. El árbitro Balinio aplica el rewini, cobra la falta, a favor de Olimpo. Va a ver que están atentos con los reclamos del agente de Olimpo para Balinio, ni bien termina el partido. Ya estamos en el final. Tiro libre que va a tomar Adrián Martínez. Con dos venos termina Olimpo el partido. Y con un montón de bajas para la revancha. El envío de Adrián Martínez. Allá parte el derechazo, profundo y al área. Carga Marios, rechaza de Sábato. Quiroga que la mete, sale Navarro. El arquero de Estudiantes. Señoras y señores, pita y marca Balinio. Final ganó... Estudiante de la Plata. En el primero de los dos partidos que decide un cupo de Copa Sudamericana. Copa Sudamericana acaban de terminar el partido en Bahía Blanca. El Roberto Carminati con gol de la Gata Fernández. Estudiantes. Le gana Olimpo de Bahía Blanca. Uno a cero. ¿Puedo? Dale Nacho, dale. Sí, porque gentilmente nos espera Diego Selagüero. ¿Cómo influye para ustedes este resultado y perder cinco jugadores por estar suspendidos? Bueno, primero creo que termina llevándose un partido justo Estudiantes. Por lo hecho el segundo tiempo se desvirtuó con... Con las expulsiones y creo que el haber encontrado la ventaja al primer tiempo hace que... Que fueron a lo que mejor le sienta a ellos, que era circulación de balón. Sin sufrir y generando las mejores situaciones nosotros al primer tiempo nos fuimos en desventaja. Al segundo tiempo lo peleamos más que lo jugamos y termina siendo un justo ganador. Ahora quedamos muy desarmados de cara a lo que viene. Porque somos 19, perdimos 5, no sé cómo lo vamos a armar. Pero es posible, vos sos el que más conoce al plantel. ¿Es posible dar vuelta a este resultado? ¿Por qué no? Estamos a un gol. De poder... Lo que pasa es que va a ser muy difícil el armado. Pero bueno, cuando pasan estas cosas, cuando se desvirtúan los partidos así, es complicado. Hoy nos tocó a nosotros sufrir el arbitraje. Muchas gracias. No, por favor. Diego Sela. Sí, estuvo Nachito muy bien, Osela, me parece. Se cuidó, Osela. Muy reflexivo además, bajó la angustia que debe sentir para decir esto. El primer tiempo hizo oportunamente un gol estudiante, sin el segundo nosotros desdibujados, no pudimos empatar. Y la verdad que es verdad, Olimpo se quedó sin argumentos en la segunda parte. A ver, Fran. Sí, estamos con Luciano Acosta. Bueno, un partido difícil, sacaron adelante. Sí, sabíamos que iba a ser difícil, sabíamos dónde podíamos lastimarlo. Tuvimos un muy buen primer tiempo, creo que no se nos dio el gol, pero bueno, se nos dio el gol y lo pudimos aprovechar. En el primer tiempo se les vio tocando, asociándose en una cancha que es notoriamente más chica. ¿Lo sintieron ustedes, las dimensiones del campo de juego? Sí, sí, sabíamos que por eso, como te dije recién, sabíamos que veníamos a jugar un partido difícil, donde la cancha, donde la gente está y se hace todo difícil. Es una eliminatoria, quedan 90 minutos más, no está resuelto, ¿no? Hay que pensar en los otros 90. No, bueno, ahora nos toca en nuestra cancha, con nuestra gente y creo que a ellos se les va a hacer difícil. En lo personal, hiciste un buen partido, fuiste una de las figuras, ¿te sentiste bien? Sí, sí, me sentí bien, la verdad que personalmente estuve bien, pero recato la actitud del equipo y el sacrificio del equipo. ¿Qué pasa con vos después de diciembre, ya sabés? Estoy pensando en el partido del que viene. Gracias. No estoy pensando en nada, estoy muy contento acá y bueno, si me tengo que quedar, la verdad que estoy muy agradecido al club. Gracias, Luciano. Chao, hasta luego. Luciano Acosta. Señoras y señores, estudiantes ganó en Bahía Blanca 1 a 0.